El hipotiroidismo puede tener muchas caras, el cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara. Saludos amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública, soy Grenda Rivera Dávila y les presentamos esta transmisión que se inicia en directo desde Isla Verde, Puerto Rico. Específicamente desde el Hotel San Juan, donde desde el día de ayer se ha comenzado a celebrar la Convención de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología. Y me acompaña precisamente la doctora Leticia Hernández Dávila, próxima presidenta de la sociedad, que es conocida también como SPED. Correcto. Saludos doctora, ¿cómo estás? Muy bien usted, buenos días. Muy bien, muy bien, encantada de compartir con usted y sobre todo, bueno, desde ya celebrando que en cuestión de semanas asumirá la presidencia de la sociedad. Sí, a partir del 29 de enero asumimos la presidencia de la sociedad. ¿Ha habido mujeres anteriormente presidiendo? Sí, han habido varias mujeres anteriormente. Qué bueno, eso me parece muy bien, porque muchas de las condiciones y particularmente de las que vamos a estar conversando en esta mañana aqueja principalmente a la mujer y vamos a estar orientándonos sobre hipotiroidismo. Quisiera pedirle que primero nos resuma cuáles son los principales signos, síntomas del hipotiroidismo y luego vamos a entrar en cómo quizás se pueden confundir con otros procesos y cambios que se dan en mi cuerpo. Pues una persona que presenta con hipotiroidismo puede presentar, por ejemplo, problemas de concentración, puede aumentar de unas 5 a 15 libras de peso aproximadamente. También puede notar que los latidos del corazón comienzan a ser un poco más lentos, estreñimiento, la piel se puede tornar un poquito más seca también. La persona puede presentar también depresión, ya sea una persona que nunca había tenido depresión antes, pero también una persona que ya tenga depresión y que tenía esos síntomas controlados, pues ahí esos síntomas pueden resurgir nuevamente como consecuencia del hipotiroidismo. Y he leído también que pérdida de cabello. Sí, en este caso es que el cabello se parte particularmente, se pone como un poquito más como recio el cabello y pues tiende a partirse con más facilidad. Igualmente también las uñas se pueden partir con más facilidad en la persona que tiene hipotiroidismo. Ahora vamos a cómo podemos confundir estos síntomas con otras razones. Supongo que primero muchas personas lo asocian con el proceso natural de envejecimiento. Sí, muchas veces lo asocian con envejecimiento, también muchas veces el cansancio que pueden presentar, esa falta de ánimo, la asocian con el tren de vida que llevamos, que llevamos un estilo de vida más agitado. Pero también tenemos que considerar otras condiciones que pueden presentar síntomas similares. Por ejemplo, la depresión como tal. Una depresión puede presentar y la persona pensar que es hipotiroidismo, pero realmente es un problema de depresión. Anemia, también esta falta de ánimo, ese cansancio puede presentar de igual manera. También la persona puede perder cabello como consecuencia de una anemia. Deficiencia de vitamina D es otra condición. Y también hay condiciones reumatológicas que pueden presentar síntomas similares porque algunas personas con hipotiroidismo, por ejemplo, pueden presentar dolores musculares, que son también una manifestación común en personas que tienen condiciones reumatológicas. Así que es importante ese historial y esa evaluación para diferenciar. Definitivamente. Me quiero detener un momento en la deficiencia de vitamina D porque parece como paradójico que en Puerto Rico, país, isla tropical, donde tenemos sol en todo el año. De hecho, ahora mismo estamos en el mes de diciembre y si salimos a la calle podemos sentir que podemos ir a la playa de lo cálido que está el día. Sin embargo, aquí y obviamente el sol es una de las fuentes de vitamina D, pero hay un alto porcentaje de la población que presenta una deficiencia, ¿correcto? Sí, y esto no es solo en Puerto Rico. Este, precisamente, yo hice un año de investigación en endocrinología antes de entrar al fellow. Fui la primera fellow de investigación en el programa del hospital universitario. Y pues otros países que son tropicales, como por ejemplo la India, presentan este mismo problema de deficiencia de vitamina D. En el caso de nosotros en particular, ahora mismo yo tengo solo esta porción de mi cuerpo expuesta a lo que es el sol. Y probablemente la mayoría de nosotros utilizamos algún tipo de bloqueador solar a la hora de salir a la calle, que son cosas que inciden. También hay ciertos alimentos que pueden brindarnos vitamina D, como por ejemplo lo que es la yema de huevo, lo que son las sardinas, pero muchas veces nuestro consumo de estos alimentos, a veces por miedo a que nos suba los niveles de colesterol, que no es correcto, pues la gente tiende a evitar este tipo de alimentos que nos pueden ayudar un poquito a mantener unos niveles adecuados de vitamina D. Pero la prevalencia es sumamente alta de deficiencia de vitamina D. ¿Tanto en hombres como en mujeres? Tanto en hombres como en mujeres, sí. Porque me parece que en la población femenina es que hay un grado de conciencia, por lo menos para procurar el suplemento. Sí, o sea, las mujeres tienden y eso pasa también que nos ayuda a detectar más esas condiciones en la mujer. Tendemos a ir más al médico, tendemos a ser un poquito más abiertas en términos de hablar con nuestro médico de los síntomas que estamos presentando y de acudir a esos seguimientos médicos y pues ya hoy día conscientes de esta alta prevalencia de deficiencia de vitamina D, pues como parte de la evaluación del paciente y por la importancia que esto tiene en la salud del hueso de la mujer, pues tomamos esos niveles y ofrecemos el suplemento a la mujer para llegar a unos niveles normales o los niveles que queremos que la mujer tenga de vitamina D. Antes de continuar con otros aspectos del hipotiroidismo, tratamientos, etcétera, quiero también abordar el que se puedan confundir los síntomas de hipotiroidismo con la disminución en otras hormonas en el cuerpo de la mujer, ese proceso de cambio hormonal. Generalmente nos enfocamos en la menopausia, pero es un proceso que comienza bastante antes, de una pérdida gradual, quizás de progesterona, un poco de testosterona, un poco de estradiol y aunque el hipotiroidismo es de igual manera un proceso hormonal, pero son escenarios distintos. ¿Correcto? Pues mira, una de las presentaciones que puede tener el hipotiroidismo en la mujer, por ejemplo, son los periodos abundantes y cuando tenemos periodos abundantes, usualmente ese primer paso que da la mujer es ir al ginecólogo, pero el hipotiroidismo puede presentar de esta forma. También puede causar problemas de fertilidad que se pueden asociar a la pérdida de estas hormonas que regulan nuestro proceso ovulatorio, así que es importante que cuando presentamos estos problemas, parte de nuestra evaluación precisamente sea la evaluación de estas hormonas de tiroides. Correcto, así que todo debe comenzar con quizás una evaluación, lo que llamamos un panel completo. Sí, realmente es bien importante que cuando la mujer nos presente estos síntomas, y de hecho yo les recomiendo que anote todos esos síntomas que tiene y cuando llegue a su médico le haga un recuento de esos síntomas que está presentando para que tengamos un cuadro más completo. De acuerdo a eso, vamos a realizar un historial, vamos a hacer unas preguntitas adicionales sobre cómo van presentando estos síntomas, cómo van apareciendo, vamos a hacer un examen físico, vamos a buscar unas claves que nos pueden decir, puede ser esto más que esta otra condición. Y aparte de eso, ahí nosotros determinamos qué pruebas de laboratorio o pruebas de imágenes en algunos casos vamos a realizar a esta paciente para poder determinar la causa y sobre todo lo más importante, ofrecer el tratamiento necesario para poder ayudarla a que ya no tenga esos síntomas que afectan la calidad de vida de esa mujer. Claro que sí, vamos a hablar de tratamiento ya mismo, pero estamos hablando de hipotiroidismo y principalmente de la mujer, porque se manifiesta mayormente en mujeres más que en hombres, pero ¿en qué proporción, doctora? 6 a 1, en la proporción de mujeres a hombres, sí. Y podemos hablar también del factor edad, en el rango de edad, ¿en qué grupo de edad se manifiesta más? Pues mira, el hipotiroidismo es algo que puede aparecer a cualquier edad, incluso hay niños que pueden nacer con hipotiroidismo, de hecho es una de las pruebas de cernimiento que se le hace a un niño. Ahora, mujeres en estas edades de 40, 60 años es que se manifiesta más el hipotiroidismo, pero esa prevalencia va aumentando con la edad. Hay dos factores que hacen que nuestro TCH suba de forma, vamos a decir, natural o de forma fisiológica, que son el aumento de peso puede hacer que nuestros niveles de TCH suban, pero también según nuestra edad aumenta, esos niveles de TCH pueden aumentar sin que esto significa que la persona tenga un problema real de hipotiroidismo, sino que es algo que es fisiológico y nosotros ahí tenemos que hacer la evaluación, el seguimiento para determinar si es que esta persona está comenzando con un problema de hipotiroidismo o si simplemente es que los niveles han ido aumentando un poco, pero no es un problema de hipotiroidismo franco, que no requeriría tratamiento en ese caso. Muy bien. ¿Los síntomas en el varón son similares a los de la mujer? Pues el varón puede presentar los mismos síntomas que la mujer, pero uno de los que el hombre va a estar más pendiente es, por ejemplo, disminución de líbido o impotencia que pueden ser causados por el hipotiroidismo en el varón. Y pues esos son estos problemitas que el varón no va a dejar pasar por alto. Ahí sí va a buscar la evaluación. Y ahí sí va a buscar ayuda. Porque algo que notamos mucho es que la mujer es como un poquito más efectiva, por decirlo así, en buscar ayuda, en hacer esa introspección de mirar qué está cambiando en mi cuerpo e informarle al médico. El hombre muchas veces como que no está tan pendiente de esos otros síntomas que muchas veces cuando uno hace el historial sí están presentes, pero ellos no estaban conscientes y lo veían. Como dije anteriormente, este es mi tren de vida, por eso me siento cansado. Exacto. Este es mi tren de vida, no estoy comiendo bien, subí como 5 libras, 10 libras, pero no. Hay que buscar ayuda y buscar evaluación cuando estas cosas ocurren. Lo interesante es que en los caballeros también observamos como pérdida de cabello, disminución de cabello, un aumento de peso con la edad y es un peso que se concentra en el área del abdomen y son situaciones que simplemente se asocian con la edad. Me estoy poniendo viejito y bueno, pues mi cuerpo está cambiando de esta manera. Pero pudiera estar entonces relacionado al hipotiroidismo. Puede estar relacionado al hipotiroidismo. Así que es bien importante que cualquier síntoma que nosotros tengamos, que es nuevo, no asumamos que es un proceso normal de envejecimiento, de tren de vida, no. Vamos a hablar a nuestro médico de esos síntomas y pues ahí hacemos la evaluación y determinamos cuál es la causa. Puede ser algo que tenga solución. Exacto, eso es lo más importante y sobre todo, opino yo, no es tanto para vernos bien, bien físicamente. Es para tener calidad de vida porque queremos enfocarnos cuando estamos trabajando, leyendo, queremos poder descansar bien. Correcto. Nadie quiere estar viviendo, ¿verdad? Sintiéndose fatigado. Es cuestión de queremos sentirnos con energía y que estamos funcionando bien. Sí, exactamente. El hipotiroidismo es algo que va a afectar nuestros rendimientos si no está tratado a nivel emocional, a nivel físico, en todos los aspectos de nuestra vida, nuestra productividad, a nivel de nuestro trabajo, a nivel de nuestras relaciones con las personas porque no vamos a estar en ese mismo ánimo de compartir, de realizar esas actividades que disfrutamos porque una de las causas, ¿verdad? De los problemas que podemos tener es depresión. Claro. Así que es importante. Claro. Ahora sí, hablemos de tratamiento. ¿Cuáles son las opciones, doctora? Pues la opción que se recomienda, que todas las asociaciones médicas recomiendan para el tratamiento del hipotiroidismo es la levotiroxina, o sea, la hormona T4. El tiroides produce dos hormonas. Una es T3, que es la hormona más activa, pero la que producimos en menor cantidad. Y está la hormona T4, que es la hormona menos activa, por decirlo así, pero es la que producimos en mayor cantidad. Y es la hormona que los estudios han demostrado que es apropiada para nosotros dar ese reemplazo de esa hormona deficiente en una persona con hipotiroidismo. Ok. Entonces, ¿es el tratamiento recomendado tanto para varones como para mujeres? Correcto. ¿Este tratamiento es vitalicio, es de por vida? Sí. ¿O puede llegar un momento en que la persona no lo necesite porque de alguna manera como que se reactive la glándula tiroides? Pues sí, hay unos problemas que son temporeros de tiroides, que se llaman las tiroiditis, que es una inflamación, pero que el cuerpo eventualmente se recupera de esa inflamación y puede ser que a algunas personas se les dé de inicio ese tratamiento de reemplazo de esa hormona de tiroides, pero eventualmente se descontinúa porque se nota que los niveles de TCH bajan mucho y eso es indicativo de que era un proceso de tiroiditis y no un proceso de hipotiroidismo franco, donde es una pérdida que es irreversible de esa función de tiroides. En este caso es de suma importancia que cuando ese tratamiento se comienza, no se deja de tomar y debemos ser bien precavidos en la forma de nosotros utilizar nuestro suplemento, asegurarnos de tomarlo todos los días y de seguir esas indicaciones que nos dan sobre el uso correcto de este suplemento. ¿Es digamos que una tableta, una cápsula diaria? Es una tabletita diaria que se debe tomar en ayunas con un poquito de agua y se debe esperar por lo menos media hora a una hora antes de consumir alimentos. También es importante que le hagamos una lista completa a nuestro médico de esos otros suplementos, de estos otros medicamentos que nosotros utilizamos porque pueden interferir con la absorción de su hormona de tiroides y va a ser más difícil que ese médico pueda encontrar esa dosis apropiada para tratar a esta persona y obviamente ayudarle a que esas manifestaciones de hipotiroidismo que se presentan puedan ser tratadas de igual manera. Esa divulgación debe incluir todo, cualquier suplemento, la vitamina C que uno dice, eso no es nada, por ejemplo, hay que incluir todo. Todo es bien importante, los suplementos pueden tener sus efectos adversos, tienen sus dosis adecuadas, tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones, pero en el caso de la hormona de tiroides, por ejemplo, cosas que contengan hierro, que contengan calcio, que contengan magnesio, aluminio, ciertos antiácidos, algunos medicamentos que utilizamos para el colesterol, interfieren con la absorción de esta hormona de tiroides. Así que es importante que se tomen, luego de cuatro horas de nosotros haber ingerido nuestro suplemento, debe haber esa separación para que no interfieran con la absorción de nuestro medicamento. Importante. Así que es, sí, es bien importante que le informemos a nuestro médico todo, todo, todo lo que nosotros nos tomamos para que él nos pueda dar las recomendaciones, primero si está indicado o no utilizarlo, si puede ser perjudicial para nosotros utilizarlo y lo otro, cuando lo debemos tomar en estos casos donde estamos utilizando un suplemento de nuestra hormona tiroidea. Doctora Hernández, ¿cuán importante es la adherencia a ese tratamiento? ¿Qué puede suceder en la persona que lo descuide o lo interrumpa? Pues esto es un medicamento que tiene un margen terapéutico bien estrecho. ¿Qué quiere decir eso? Que cambio bien pequeño. Cambiar de formulación, dejarme de tomar el medicamento un día. Se me olvide un día o dos. Exacto. Pueden afectar esos niveles de TSH si nosotros olvidamos con frecuencia nuestros medicamentos. Y obviamente, no solo los niveles de TSH, mis síntomas. Va a ser más difícil para el médico encontrar esa dosis adecuada para nosotros poder tratar esa persona. Así que es bien importante que nosotros creemos una rutina. Personas que tienen problemas de rutina, usualmente yo les sugiero que pongan su pastillita al lado del cepillo de dientes. Me cepillo mis dientes, me tomo mi pastilla y sigo mi día. Pero así me aseguro de hacerlo. Otra opción, ponerle el pote en la mesa de noche con un vaso de agua. Si tengo, por ejemplo, que levantarme por la noche ya de madrugada para ir al baño, me tomo mi pastilla, pongo el pote hacia abajo para acordarme de que ya usé mi pastilla. Y lo otro clave es que mi vasito de agua va a estar vacío. Y así sé que ya me tomé mi pastilla. Hago toda mi rutina del día, pero me aseguro que no se me olvidó. Y lo otro, pues, poner un pastillero, utilizar un pastillero y llenarlo. Tener un día de la semana donde yo me aseguro de rellenar mi pastillero y así asegurarme. Se me olvidó un día, tan pronto me acuerde, me la tomo. Idealmente, espero cuatro horas para ingerir mi próximo alimento, de manera que yo comente que se absorba mejor esa... Así sea, por ejemplo, en la tarde. Así sea. Me acordé en la tarde. Si es demasiado tarde ya que se está acercando la noche, pues ya ahí no. Pero si es bastante temprano, todavía tómese su pastilla, es mejor que absorba un poquito menos porque tenga alimentos en el cuerpo que no absorber nada ese día. O sea, así que, si se me olvidó, lo antes posible que yo me acuerde, me tomo mi pastilla. Este tipo de medicamento es uno en el que es fácil obtener ese refill, digamos, porque a veces hay unos disloques en los tratamientos cuando se nos está acabando la porción, ¿verdad?, que nos despacha la farmacia, por ejemplo, antes de... hay unas instancias en las que necesitamos ir al médico o el médico tiene que enviar una receta nuevamente a la farmacia para tener la aprobación del plan médico para que entonces me despachen. Pues esto es un medicamento de mantenimiento que generalmente es bastante fácil obtener el relleno del medicamento. Si a veces, si todavía no pasan esos 30 días, puede ser que la farmacia nos diga no, todavía no, pero podemos ir un par de días antes para obtener nuestra receta. Una persona que ya tiene niveles estables, por ejemplo, se le puede ofrecer una receta de 6 meses y pues esa persona tiene esos rellenos de su medicamento básicamente por la mitad de un año que no debe tener problemas mayores para obtener su medicamento. Doctora, quiero profundizar un poco en el aspecto de cómo afecta tanto al hombre como a la mujer el hipotiroidismo. Usted mencionó que disminuye el líbido. En el caso de la mujer puede provocar un sangrado abundante, en el caso del varón puede causar impotencia, pero ¿afecta la capacidad reproductiva también? Sí, en ambos. La capacidad reproductiva también se afecta. Así que una de las evaluaciones importantes que nosotros debemos hacer en la mujer que está presentando infertilidad es verificar si tiene hipotiroidismo. En la mujer que tiene hipotiroidismo y está planificando un embarazo, es bien, pero bien importante que esa mujer le haga saber a su endocrinólogo que planifica quedar embarazada. ¿Por qué? Porque esa glándula tiroides del feto no se forma hasta el segundo trimestre de embarazo y depende del suplido de mamá. El requerimiento de hormona aumenta aproximadamente un 50% cuando esta mujer queda embarazada, pero entonces nuestro médico tiene que ajustar nuestra dosis para asegurarse que tanto mamá como el feto tengan unos niveles adecuados de hormona. ¿Y por qué es importante? Qué bueno que estamos hablando de esto. Sí, porque el desarrollo neurológico de ese sistema neurológico del bebé depende de ese suplido adecuado de hormona de tiroides y pues por ejemplo un niño que no haya tenido suplementos suficientes mientras está ese proceso de gestación puede tener desde una inteligencia menor a la esperada para ese niño en particular hasta unos problemas de aprendizaje un poquito más profundos en su desarrollo. Así que es bien importante. ¿Sabes cuántos casos tenemos así porque no se tomó esa precaución? Correcto. No se tenía esa información. Correcto. Así que parte de planificación familiar es informar a nuestro médico de que nosotros queremos tener un embarazo subsiguientemente de manera que el médico pueda hacer las evaluaciones y los ajustes necesarios a nuestra terapia. Eso es, hay que marcar una banderita ahí importante, es un detalle muy muy importante. Doctora, ¿de alguna manera la pandemia ha afectado los tratamientos? Pues mira, si en particular al principio que comenzó la pandemia muchas personas por miedo al contagio del COVID detuvieron sus evaluaciones médicas, detuvieron ese seguimiento, ese proceso de laboratorios y te puedo decir que tuve muchos pacientes donde tuve que hacer ajustes de terapia bastante, verdad, marcados después que me regresaron de ese periodo que estuvieron sin evaluación médica. Muchos de ellos aumentaron de peso durante ese periodo pues porque tenían menos actividad física, tenían este miedo a salir y la hormona de tiroides, ese suplemento se da de acuerdo al peso de la persona. Así que cambios que yo tengo en mi peso pueden alterar la cantidad de hormona que yo voy a necesitar así que es importante hacer esa evaluación de laboratorio, esa evaluación de síntomas para poder entonces hacer el ajuste de dosis y no solo hacer el ajuste, evaluar nuevamente con laboratorios a ver si ese ajuste de dosis fue suficiente para nosotros poder tener esos niveles de TCH para esa persona en particular. Claro, importante. Doctora, ¿hay un vínculo entre hipotiroidismo y diabetes? Pues mira, en la mayoría de los tipos de diabetes no, no existe ese vínculo, pero la diabetes tipo 1, en este caso que es una condición también autoinmune, pero que en este caso ataca al páncreas y no el tiroides, esos anticuerpos, pues sí hay una mayor prevalencia de otros problemas autoinmunes entre ellos hipotiroidismo o hipertiroidismo. Así que personas que tienen problemas autoinmunes en la familia, por ejemplo, que tienen familiares que tienen lupus, que tienen condiciones como vitíligo, que tienen otras personas que tienen diabetes tipo 1, pueden tener una mayor prevalencia de condiciones del tiroides. Así que son personas que cuando nosotros hacemos esa evaluación de síntomas, pues en nuestro diagnóstico diferencial, que es esa lista de posibilidades que nosotros hacemos cuando evaluamos el paciente, los problemas del tiroides van a estar un poquito más altos que en una persona que no tenga este historial familiar. Bueno, lo bueno es que el endocrinólogo o la endocrinóloga entonces puede cubrir todos estos aspectos y hacer esa evaluación. Y mi próxima pregunta era precisamente, ¿es más prevalente el hipotiroidismo que el hipertiroidismo? Sí, la prevalencia es bastante mayor de hipotiroidismo. No te puedo decir que conozcamos la causa. Sí son anticuerpos, ¿verdad? La causa de las dos cosas. En el caso del hipotiroidismo son unos anticuerpos que detienen ese funcionamiento de la glándula. Y en el caso del hipertiroidismo son unos anticuerpos que activan el funcionamiento de esa glándula. Pero sí, la más común de todas estas es el hipotiroidismo. Ahí se ha podido establecer quizás una comparación sobre la prevalencia de hipotiroidismo en Puerto Rico versus Estados Unidos. O quizás tiene que ver con etnia, con raza. Pues eso podría ser un factor. No tenemos una comparación exacta. Desafortunadamente nosotros en cuestión de estadísticas en el país pues no son tan certeras. Y muchas veces para condiciones... O actualizadas. Exacto. Para condiciones, por ejemplo, como diabetes, nosotros dependemos de las estadísticas de los centros de control de enfermedades de los Estados Unidos. Y no tenemos unas estadísticas cercanas. Lo mismo con el hipotiroidismo, pero sí sabemos que hay una prevalencia. Aún con esas estadísticas un poquito rústicas que tenemos, sabemos que tenemos una prevalencia más alta. No solo de hipotiroidismo, sino de cáncer de tiroides también. Cuando evaluamos hombres, cuando evaluamos mujeres, es más común en nuestras poblaciones. Ya que, aunque no hay que profundizar mucho en ello, pero ya que mencionas el cáncer de tiroides, que me parece que es bastante común aquí en la isla, los síntomas cuando hay cáncer en la tiroides, ¿se pueden parecer también, son similares a los del hipotiroidismo? Pues mira, la mayoría de los cánceres de tiroides son asintomáticos. Detectamos un nódulo, ya sea en un examen que hicimos por alguna otra causa, por ejemplo, un estudio de carótidas, alguien que presenta una condición de corazón, o que durante esa exploración física evaluamos el cuello y notamos un nódulo. Realizamos el sonograma, biopsiamos, porque el nódulo tiene unas características particulares, y encontramos ese cáncer de tiroides. En algunos casos, hay personas que son nódulos que crecen rápidamente, y pues estos sí pueden provocar algún tipo de obstrucción, y la persona presenta dificultad al tragar, se ponen roncos, en una ronquera persistente, y pues ahí eso nos da luz de que puede ocurrir un problema de cáncer de tiroides o de nódulos. Para concluir, doctora Hernández, ¿hay algo que podamos hacer que ayude a prevenir el hipotiroidismo? Pues realmente no. Hay mucha información, lamentablemente que no es certera, en las redes, en ciertas páginas, sobre dietas, sobre formas de prevenir, por ejemplo, eliminar el gluten, pero realmente no. No se ha encontrado en los estudios que han evaluado este tipo de dietas que haya realmente un impacto en lo que son los síntomas, el requerimiento hormonal o el desarrollo de hipotiroidismo, así que realmente no. Qué bueno, es importante saber eso, aunque de todos modos, un estilo de vida saludable siempre nos va a colocar en una mejor posición, en caso de desarrollar hipotiroidismo, bueno, pues para tener una mejor respuesta al tratamiento. Sí, en todas las condiciones médicas, llevar un estilo de vida saludable, tener una dieta saludable, realizar ejercicio, nos va a ayudar. Nosotros tenemos una prevalencia de diabetes que es astronómica, comparada con otros países, comparada con otros estados de Estados Unidos y una forma de prevenir la diabetes tipo 2, que es la que podemos prevenir, es precisamente llevar un estilo de vida saludable, mantener un peso saludable y el ejercicio tiene beneficios en la salud de nuestros huesos, depresión, presión sanguínea, así que es importante para todos llevar ese estilo de vida saludable. La Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología, ¿tiene portal o páginas en redes sociales a las que las personas puedan acceder para repasar esta información? Sí, tenemos una página web www.spedpr.com, esa es nuestra página web y también tenemos una página de Facebook donde toda esta información y estas orientaciones que ofrecemos pueden accederlas. Muy bien, así que ya saben, si usted tiene dudas sobre si en efecto padece de hipotiroidismo o no, pues procure de inmediato una consulta con su endocrinólogo. ¿Tienen un directorio, un registro de endocrinólogos? Sí, a través de nuestra página web pueden encontrar el registro que está dividido por pueblo, endocrinólogos pediátricos, endocrinólogos de adultos y pues este año tenemos aproximadamente 140 endocrinólogos, así que hay opciones. Eso es un buen número. Y si lo que quiere es consultar con la doctora Hernández Dávila, específicamente su oficina, ¿dónde ubica? En Carolina. Ok, pues ya saben, entonces si a partir de finales de enero del 2020, ella ocupará formalmente la presidencia de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología. Qué bueno, muchas felicidades, gracias por toda esta información tan valiosa, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Por supuesto, y que sigan disfrutando la convención que está bastante concurrida. Gracias. Qué bien, mucho éxito. Amigos, a ustedes gracias por conectar y saben que lo bueno se comparte, así que compartan la información depositada aquí, que estén bien, que estén en salud. Será hasta la próxima. El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello, o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.